Nazco en el 49, y entonces eso, bajamos a Torralavega, a una vivienda de Solvay, que nos proporcionó Solvay, y bueno, allí empieza mi historia, yo bajé con dos años, entonces, digamos, mis raíces con Reynosa son a través de mis abuelos cuando he subido después, y siempre, digamos, me he sentido un poco camporriano en el sentido de que he nacido allí, y que mi familia era camporriana. Yo recuerdo que le contaban que ellos ya han vivido en Reynosa, en la plazoleta, que era un sitio que al lado hay unas escuelas, las escuelas de Concha Espina, que todavía existen, y en los tiempos de la guerra metieron allí a los presos políticos de la guerra civil. Os he comentado antes que mi abuela tenía tres hijos, cinco más un sobrino, y entonces, pues bueno, mi madre me contaba que cuando tenía trece años o doce años, que no tenían esto, que se dedicaban al estaperlo, mi abuelo conseguía tabaco y iba por los pueblos cambiando el tabaco por patatas para poder comer. Mi abuela, por las mañanas, hacía una perola de café, que en aquellos tiempos la mitad era alchicoria y la mitad era café o menos, pero sobre todo era alchicoria, y leche, un poquito de leche y algún vendrugo de pan, y se los llevaba a los presos de Reynosa, que lo compartían con sus hijos que eran siete. Y todas, todas las mañanas, antes de que se levantase nadie, ella lo hacía. Me parece que es de una generosidad enorme. Como anécdotas en aquella época, si lo recuerdo con mucha, sobre todo porque refleja una manera de los valores que había en aquel momento, y la manera de vivir de aquel momento, que mi hermana empezó, yo la saco dos años, y empezó a ir a párvulos. Entonces, en el primer recreo que tuvo, coincidimos que nosotros salimos también de los de primero, y entonces me vio y vino corriendo hacia mí. Me abrazó y me dio un beso, y cuando me dio el beso, me pagaron una bofetada del maestro, porque en aquellos tiempos, el dar un beso en público no se debía hacer nunca. Lo recuerdo como eso, como anécdota. Después, me cambiaron a la privada, porque el maestro que yo tenía, yo la verdad es que era muy bueno, era un represalio de la República, pero se le había muerto una mujer, era un hombre muy frustrado, y me pegó una patada en la espalda que me dejó grabado. Mis padres, cuando yo se lo dije, me sacaron de la escuela nacional y me llevaron a una privada. Allí estuve hasta que fui al instituto. En el instituto estuve hasta tercero. En tercero, cuando estaba en tercero de bachiller, se abrió la escuela de maestría en Torralavega. En aquel momento, Torralavega era una ciudad industrial. Existía la Isniace, Solvay, la Ferretera, la Camimet, la General, el taller de Sobregón, que hacía máquinas para las minas, etc. Y existía, era una ciudad totalmente industrial. Y entonces, pues nada, empecé a trabajar en Solvay también. En ese intervalo, antes de casarme, y estando en la mili, y los dos años o tres antes de la mili, en Torralavega, había una serie de gente que se reunía en el Ateneo de Prometeo, que... En el Ateneo no, era Prometeo, era una agrupación cultural que la llevaba Emilio Mier, que era un abogado de aquí, de Torralavega. Y entonces allí es cuando empecé a descubrir, digamos, la parte crítica de una sociedad en la que vivíamos, ¿no? Pues empecé a leer, pues, a Gorky, a Bertolt Brecht, a Max Fritz, a... Bueno, a todo, a Monier, a toda una serie de gente, que fue un revulsivo para mí, incluso todo esto antes de ir a la mili. De aquella zona que me... aquella parte de... De mi vida, que fueron los 18 hasta los 20, 21 que fui, pues nos reuníamos muchas veces en... En La Paz. En La Paz, que era donde estaban los... Los curas, eran los frailes que daban en el colegio, en los cerrados corazones, pero curiosamente se llamaba La Paz. Se seguía llamando La Paz. Y entonces, pues, bueno, allí nos reuníamos, hacíamos revistas habladas. Las revistas habladas eran... Se cogían allí y en la asunción que los curas que estaban eran progresistas, eran de Trancón, de la línea de Trancón. Y entonces se hacían, eran críticos con la sociedad y entonces, pues a través de comentarios sobre artículos de cuadros para el diálogo, de triunfo o demás, se hablaba de la sociedad en general y sobre todo de una manera responsable y crítica. Había una anécdota que refleja también en aquel tiempo la cultura que teníamos todos, porque éramos... Si querías tener cultura te tenías que meter en este tipo de sitios. Una de las veces, en la revista hablada, iba a hablar, se venía un hombre de Granada, que leía, o sea, era... escenificaba a García Lorca. Entonces, en aquel tiempo, cuando se hacían estas revistas habladas, se pedía permiso al gobernador civil de Cantabria, al gobierno civil de Cantabria. De Cantabria, y en aquel tiempo era de Santander, no existía Cantabria. Y entonces, al presentarle el... en la oración, el gobernador llamó al alcalde de Torlavega, y el alcalde de Torlavega estuvo hablando con Emilio Emer, que era el que llevaba Prometeo y hacía esto de las revistas habladas. Y entonces le dijo que era aquello que le llamaba al gobernador alarmado de que iba a ser sobre Lorca. Y entonces le explicó que no, que era una escenificación de unos poemas que no tenían nada que ver. Y entonces le dijo el alcalde de aquella época, bueno, cuando venga Lorca y hable con usted, y esté con usted, va y me le presenta. Entonces era un poco el saber cómo era en aquel tiempo la cultura en nuestros medios, en los medios que nos movíamos, ¿no? Fundamentalmente, gente del principio de la OAC, Juventudes Católicas, la OAC, después gente que militó, incluso fue concejal, Emilio Emer fue concejal en Torlavega del Partido Comunista, cuando se legalizó. Y otra gente que fue también del Partido Comunista, y otra gente que estuvo en la OAC, y otra gente que estuvo en la OAC, siguió la parte, digamos, la parte progresista en aquel momento, el diálogo entre Marx y la iglesia que se hacía cuando empezó a surgir en España más o menos la teología de la liberación, ¿no? Influenciados sobre todo por la situación en Hispanoamérica. Pero bueno, volviendo otra vez a lo de las revistas habladas, todo eso hizo que surgiese en mí una conciencia. En aquel tiempo se hablaba mucho, y yo, que he sido un poco idealista siempre, se hablaba del hombre nuevo, ¿no? Una vez que parecía que esa parte oscura, que después de 40 años se iba a acabar, nacería el hombre nuevo. Un hombre, y entonces que trataríamos de poner, de tapar esa memoria oscura, y entonces que nacería el hombre nuevo. Entonces me parecía que podía ser para... Y entonces, bueno, pues aparte de eso surgió en mí, o se acentuó el espíritu crítico ante la vida y ante las situaciones sociales, políticas, sindicales, etcétera. Y después ahí hicimos también Teatro Hablado, que eran obras de teatro, sobre todo de Bertolt Reyes, que leíamos. En vez de interpretarlas, las leíamos. A mí me tocó una, yo hice una de Bertolt Reyes leída. Entonces, bueno, pues mi vida cambió a raíz de ir a la mil y posteriormente casarme, que es lo que... Y entonces, en ese tiempo, fueron los años setenta y pico, ochenta, setenta y pico, que era cuando se legalizó, digamos, cuando se empezó a legalizar en España los partidos, los sindicatos y demás. Y entonces es cuando participé activamente en la creación del sindicato unitario. En el año sesenta y ocho, después de estudiar maestría, comienzo a trabajar en Funditubo en Santander. Entonces, todos los días me desplazaba en tren a Santander y de vuelta. Entonces, como era, aunque hubiese hecho maestría, había que empezar por el principio. Entonces, estaba de oficial de tercera en esta empresa de mantenimiento. Allí, bueno, caí bien. Para ser mi primer trabajo, me sentí satisfecho. Entonces, había un compañero de trabajo que tenía un taller que hacía unas piezas exclusivas, muy exclusivas, para una tienda de Santander que también eran muy exclusivas. Eran piezas con muchas formas que después las bañaban en plata o en oro y las utilizaban sobre todo en los baños, en adornos, sobre todo en la cocina y en los baños. Eso me supuso el que tenía que trabajar en las ocho horas, que era de seis a dos. Que me cambiaron de seis a dos. Y ya entonces me tuve que buscar una casa en Nueva Montaña. Y entonces, empecé a vivir allí durante ocho meses. Y entonces, entraba a las seis de la mañana, salía, comía. Y a las tres de la tarde, hasta las nueve de la noche, era cuando trabajaba en esta empresa, acondicionando y, digamos, poniendo finas, de tal manera que con el baño después bastase para dar por acabado las piezas, los baños estos de plata y oro. ¿Eso qué supuso? Supuso para mí por qué lo acepté y por qué lo hice. Mis padres acababan de comprar un piso. Entonces, eran dos sueldos, en realidad, lo que tenía. El sueldo que tenía trabajando en esto, más el sueldo que tenía a las ocho horas. Entonces, era para ayudar a mis padres a pagar el piso. Entonces, estaba trabajando catorce horas todos los meses. Estuve así nueve meses trabajando. Después, hubo una... Digamos, yo estaba con Andaluz en esta empresa, que era una empresa de montajes. Y entonces, finalizaron el contrato que tenían. Entonces, me trajeron a Torlavega. Y de Torlavega me mandaron a Solvay. También, digamos, de montajes. A mantenimiento también. Y después me llaman a... Tengo que ir a la mili. Me tocó todavía una mili de 18 meses. Con lo cual, bueno, pues es truncar un poco la juventud. Que después, menos mal que ha desaparecido, es la mili obligatoria. Al venir, me casé. Y, bueno, entré a trabajar en Solvay. Solvay era una empresa en aquel momento... Digamos, era... Digamos, estamos en el momento de la pre-tecnología. Entonces, trabajábamos dos mil personas, más los contratistas. Además de trabajar las dos mil personas... Había, digamos... Era una empresa peculiar. Era una empresa donde todavía los fundadores y los dueños venían una vez al año, que eran los Solvay. Era una familia directa del fundador de Solvay, del que hizo Solvay. Y venían una vez al año. Y entonces era una empresa, pues, muy peculiar. Tenía un buen sueldo. Y después tenía, pues, un poblado entero obrero. Tenía una iglesia. Tenía una escuela, donde los maestros les pagaban la fábrica. Tenía, pues eso, tenía un casino. Tenía cine. O sea, era una empresa familiar y, en cierta manera, paternalista. En aquel momento, digamos, era todavía el momento donde las fábricas, digamos, existían en las fronteras. No había importación ni exportación. Había, no había un... Era todo, se quedaba en España, todo lo que se producía. Entonces, pues, se le hacía cloruro cálcico, se hacía sosa cáustica, sosa, sal, lejía. Había, bueno, cloro, agua oxigenada, cantidad de cosas que respondían a aquella época. Y entonces ahí estuve, pues, eso, de oficial de tercera. Porque, aunque tuviese maestría, en el oficio le tienes que aprender con la práctica. Y, pues, bueno, pues, ascendí a oficial de segunda. Ascendí a oficial de primera. Y en ese intervalo, que fueron unos cuantos años, fue cuando empezó un poquitín el cambio tecnológico. De 2.000 trabajadores acabamos 1.400 en esa época, muy rápidamente. Y, curiosamente, además, los trabajadores, la mayoría no había muchos que eran mixtos en aquel tiempo. Pero que tenían vacas y tenían al mismo tiempo praos o animales y trabajaban en la fábrica. Entonces, eso coincidió también con la apertura de las fronteras de los años 80, 70, 80. Y, entonces, bueno, pues, empezamos a bajar de trabajadores y empezaron las máquinas a ocupar. El bajar los trabajadores era porque las máquinas empezaban a sustituir muchas funciones que hacían los trabajadores. Yo, bueno, pues, aprendí, pues, cantidad de cosas necesarias para la función que hacía tecnológica en el taller. Pues, la reparación de eso, reparar máquinas, desde bombas, bueno, cantidad de cosas. A partir de ahí, con esa revolución tecnológica, pues, empezamos a, también, a ver un cierto cambio en los elementos mecánicos que nosotros reparábamos, que disminuyeron. Se empezó a utilizar más la sustitución que la reparación en muchos, en algunos aspectos, en otros imposible, ¿no? Pero en algunos aspectos. Entonces, en todo esto, son los años ya, el principio de los años últimos de los 70, primeros de los 80, ya los sindicatos, ya no está el sindicato vertical, ya están los sindicatos. Y yo empiezo la actividad que, a desarrollar la actividad con compromiso sindical y presentándome a las elecciones y siendo representante sindical. Me pasé, pues, eso, muchas, muchas horas en el sindicato, después fui responsable también de la parte de químicas en Cantabria, del sindicato unitario. En aquel tiempo, al principio, el sindicato unitario tuvo mucha fuerza, en Torla Vega fue el sindicato que más tenía. Eso, después de esto, pues, bueno, pues, fue el sindicato que más afiliados tenía. Vale, entonces, en Torla Vega, en los años 74 o 75, es cuando empezaron, sí, las luchas sindicales y las luchas... La primera fue, que yo recuerdo, independientemente de una expulsión con Inece a tres dirigentes, que después, bueno, hicieron una cooperativa en Cartes, donde participó mucha gente, y hubo mucha represión. Independientemente de eso, la primera lucha importante que hubo así sindical en Torla Vega fue en la Real Compañía Estudiana de Minas. Entonces, estaban apoyadas, la huelga estaba apoyada por gente y manifestaciones que había en Torla Vega. Entonces, venían los grises y nos seguían, nos reprimían, no querían que esas manifestaciones eran ilegales en los años 75. Entonces, nos refugiábamos donde podíamos y, en último caso, nos refugiábamos en las iglesias, sobre todo en la iglesia de la Asunción, que estaba siempre abierta para nosotros en ese sentido. Después de la Real Compañía, yo creo que fue la Filestone cuando la cambiaron de sitio y demás. Y hubo también luchas en la Filestone, que estaba en Torla Vega y se pasó a Puente de San Miguel. Y entonces, cuando se contrató, hubo una serie de luchas importantes en Torla Vega. El sindicato de la Unidad en todas tuvo una participación activa y puntera. Después, en la construcción también hubo otra huelga, que pasó lo mismo, se hicieron manifestaciones y se reprimieron en Torla Vega en el año 76. Y en el año 76 también hubo la huelga del metal, que también se participó mayoritariamente. Estas huelgas, que fueron ya más de sector, más que de empresas, fueron más o menos mayoritarias. Las condiciones económicas que teníamos no eran las más adecuadas. En los convenios eran duros de negociar, de conseguir avances sociales y económicos. Los sociales también eran importantes en aquel momento. Me parece que es importante que siempre se hablo de los convenios como algo solo económico, y fundamentalmente son económicos, pero los avances sociales también, y constatarles, también son importantes. Después, en Solvay, tuvimos una huelga de 40 días. Pedíamos la equiparación con Martorell. Solvay tenía otra fábrica en Martorell, y entonces tenía casi un 40% más que nosotros de salario. Entonces pedíamos la equiparación. Y esa huelga se consiguió, se consiguió dos cosas, que nos hubieran, no me acuerdo exactamente lo que nos hubieron. Y entonces se consiguió eso y se consiguió que los próximos convenios que se hicieron se hacían conjuntamente con Martorell y Torlavera. Yo estaba como representante sindical y íbamos a Barcelona a negociar los convenios. Pero independientemente de eso, aquí la lucha en la calle de Solvay fue menos de manifestaciones y demás. Y sí se optó por pedirle a la gente que era una manera de exteriorizar la lucha que teníamos y por qué estábamos en huelga. Y era la oportunidad de poder explicar que estábamos en huelga y por qué estábamos en huelga. A mí me tocó incluso ir a Barcelona a explicarle a los compañeros de Martorell, en aquel tiempo, antes de llegarse al final del conflicto, explicarles la lucha que se llevaba aquí. Y entonces, bueno, se acabó con esa historia. Y después en la Isniace, que es, digamos, en aquel tiempo se luchaba también en la Isniace, que era, digamos, el principal motor del sindicato unitario. Yo recuerdo luchas varias. Les querían quitar y les quitaron al final la antigüedad. Se encerraron una noche y yo me encerré con ellos toda la noche y al día siguiente me fui a trabajar. Pero fue una satisfacción poder ser solidario. La satisfacción de la solidaridad la viví en aquel momento y me parece que es importante que cuando los demás están luchando sentirse apoyados por alguien de fuera. Después la Isniace continuó hasta que se cerró, tuvo muchas luchas, paradas, ocupación de la empresa, bueno, una historia muy larga que no es para contar, pero una lucha muy larga e importante. A mí de lo que más me, posiblemente una de las veces que más me impresionó de las luchas de, digamos, exteriores de, digamos, donde podíamos participar todos los ciudadanos, El Isniace fue una marcha silenciosa, es acojonante, miles de personas moviéndose en silencio y solo oyendo los pasos. Me parece que está más intimidador para alguien que lo está viendo que el gritar o el hacer cualquier tipo de reivindicación de consignas y demás, ¿no? El silencio me parece que es mucho más intimidador, me parece, y bueno, pues fundamentalmente esos fueron los años 70, años de lucha, de reivindicación, de conseguir mejoras en las empresas de la comarca de Torlávega, mejoras económicas y sociales. Sigo trabajando y me divorcio, me separo, y entonces para mí supone una ruptura importante, sobre todo porque pierdo la relación, no pierdo la relación porque la mantengo constantemente con mis hijos, pero no estar todos los días con ellos, eso supone un fuerte trauma, eso hace que de alguna manera la actividad sindical decaiga, hasta que dos años después la abandoné buscando otros caminos que había pensado o que sentía la necesidad después de reflexionar de qué actitudes y cuáles son tus sueños o tus proyectos futuros. Y entonces estaban relacionados con el arte, con escribir, siempre estuve enamorado de la cerámica y entonces fue cuando me planteé ir a una escuela de cerámica para aprender cerámica. Paralelamente descubro, no, no descubro, también otro sueño era en los viajes, que también he ahorrado antes de los viajes, y entonces es cuando mi vida cambia, en la fábrica cambia también, porque entonces me hacen encargado, no es fácil tener gente responsable o personas responsables de las que eres responsable, no es fácil, sobre todo si lo intentas hacer bien, si intentas priorizar el valor de las personas por encima de cosas que a veces en la fábrica eran exigibles, y ahí sigo hasta que, en un sector, en un sector B, sigo hasta que me jubilo de contramaestre. En todo este tiempo te da oportunidad a tener compañeros, tener amigos, hacer relaciones personales duraderas como todavía tengo. Digamos, esa es mi parte laboral, acaba y me jubilo, cuando me he jubilado yo, ya los ordenadores sustituyen a la tecnología, que antes estaba la revolución tecnológica, ya la informática es la protagonista, y cuando yo me jubilo, de ser 2.000 personas, que es cuando yo entré, a jubilarme con 400 personas, con estos dos cambios importantes, que es la primera la tecnología y después la informática. Y ahí, en todo eso, hay un paralelismo con mi actividad, digamos, con la cerámica y con los viajes. Descubro que son dos pasiones que tengo que me llenan como persona y me hacen relacionarme también. Me vengo a Cartes, en Cartes estoy bastante tiempo, casi dos años, digamos, conociendo a la gente de Cartes, más que nada en silencio, por decirlo así, y receptivo a poderme integrar en el pueblo de Cartes, que me parece que es la mejor manera de estar en los sitios, saber por dónde respira y tratar de conectar, sobre todo, con aquello que se llama saficantil, lógicamente, para poder aportar más cosas. Tengo mucha suerte, conozco a gente extraordinaria en Cartes, y entonces, pues bueno, estoy muy a gusto en Cartes. Lo tenía casi siempre abierto, hacía cantidad de piezas y demás, ¿no? Entonces, tuve experiencias buenísimas, hice alguna exposición también, hice una exposición en Miengo, y otra en la caja de ahorros de Torlavega. Y entonces, experiencias así, anécdotas. Pues vino, había un Llorens, un catalán, que había editado unos libros de Artigas, que era uno de los catalanes, uno de los ceramistas más importantes que había en este país, y entonces entró allí, venía, había estado en Santillana, y venía visitando los pueblos así bonitos, pues Cartes es muy bonito, sobre todo, el camino real que vosotros habéis visto. Entonces, entró allí, y entonces me, ¡ay, me encanta! Porque yo en aquel tiempo tenía muchas piezas con muchos esmaltes, de muchos colores, de muchas texturas, y entonces al hombre le encantó, ¿no? Teníamos un colectivo de ceramistas de Cantabria, Entonces, con eso realizamos ferias, nos movíamos por las ferias, hacíamos congresos, y con, por ejemplo, las piezas estas que visteis en casa, que eran como con pintas negras y demás, se organizaban cursillos súper interesantes, súper importantes. Pues, cursillos que hacíamos para ampliar nuestra manera de hacer cerámica, ¿no? Pues desde hacer cerámica con fotografía, sí que hay, que existe, a no sé qué, no sé cómo decirlo, o sea, a las piezas estas, a, hay un mural allí también, que vino un chico de Béjar también, que hacía esos murales para enseñarnos a hacer murales, o sea, hemos, hemos, han venido, venían, y después nos reuníamos, compartíamos, bueno, como todo, en todos los sitios, y sobre todo si hay dinero en el medio, no es tan fácil, las relaciones no es tan fácil, porque éramos, digamos, profesionales, en teoría yo era un profesional, pero mi sentimiento nunca ha sido de profesional, pero compartía todo esto con profesionales, porque era un medio de vida para muchos de los que formaban el colectivo Ceramistas de Cantabria. Sí, vengo a dar clases con satisfacción cuando mi hijo lo necesita, que no está, antes lo tenía un poco mejor, pero bueno, porque se iba a Murcia, que tenía allí la pareja, y entonces, de vez en cuando se marchaba y me dejaba, y siempre, siempre vengo con muchísimo gusto, con muchísima satisfacción, y la cerámica sí, o sea, es, es, vamos a ver, ¿por qué lo deje? Pues la cerámica tiene que ser un entorno como el que estamos, te metes aquí y estás aquí, buscas formas, buscas lo que sea, que te satisfacen mucho, pero yo no sé, con la jubilación me han apetecido los sitios abiertos, y la fotografía me da todo aquello que también es creativo, que pueda ser parecido, o sea, a la cerámica, pero en espacios abiertos. Entonces, vamos, coincide también que en esto de la cerámica, antes de dejarlo, conozco a una persona que fue muy importante en mi vida, que su bisabuelo había sido ceramista también, alfarero, en aquellos tiempos no eran ceramistas, eran alfareros. Coincidió también que me fui a vivir a Solares, y dejé también la cerámica allá, y me dediqué al viaje, y en el viaje, desde el principio había hecho, en aquel tiempo era la fotografía, había hecho muchas diapositivas, cada vez que me iba a un viaje, me parecía que una cosa es ver, entender, compartir maneras de vida, pero si además las tienes en una diapositiva, que era el tiempo lo que llevaba, en una diapositiva, de alguna manera eternizas aquellos modos de vida. Entonces tengo diapositivas de todos los viajes que he hecho, antes de irme compraba, aproximadamente llevaba mil diapositivas, y me parecía que era una manera de poder reflejar lo que estoy diciendo. De las mil, después curiosamente las compartía sobre todo con los amigos y con la gente aficionada así, claro, no las ponía a los mil, hacía una selección de 300, para que reflejasen de alguna manera las maneras de vivir. Algunos me preguntaban, dicen, que raro que no estés en ninguna, pues es verdad, yo soy el fotógrafo, yo intento captarles, y no necesito salir ahí, como un turista diciendo, diciendo no sé qué, y vestido de no sé qué manera, y diciendo que estaba aquí, yo no quiero decir dónde he estado para ponerme una medalla, o poder decir, he estado en tal sitio, visitado tal sitio, no, a mí me ha llevado la curiosidad un poquitín de tratar de ver modos de vida diferentes a estos. Viajamos a Filipinas, a Kenia, a Tanzania, prácticamente a media Europa, a Cuba, no sé, a El Salvador. Fui 45 días a la Amazonía, fue una experiencia bestial, con los cofanes, que es una etnia que solo tenía cuando estuvimos nosotros en el año 88, 87 o 88, solo tenía mil individuos, y tenía unas características determinadas. Después estuvimos también con los Suar, que son los antiguos que abren los reductores de cabezas, y entonces, pues nos fuimos, estábamos por afluentes del Amazonas, el Putumayo, el Aguarico, el San Miguel, que era un afluente del Putumayo, y entonces, pues, pues, ahí es donde estaban los Suar, y los Suar, los Aymara, que eran los, son los, los autóctonos que más numerosos son, tenían conflictos con los Suar, les habían cogido los territorios, entonces, pues eso, pues, vas con, con el misionero, por el río San Miguel, arriba, conocimos a un chico que era, que era suizo, un jovencito, de 18, 19 años, que, que vivía con ellos, vivía con, había conseguido, estaban haciendo, con los, con los habitantes de una zona, era en torno al lago agrio, la, la principal enclave, que había una petrolera, una petrolera también, y, y estaban estos, el lago agrio, estaban, el reventador, que era el, el volcán que había al lado, y, entonces, como, este hombre, este suizo, su mamá, había conseguido, vender todas sus joyas, para mandárselas a él, para ayudar a esta gente, ¿no? Entonces, te quitas el sombrero, ante ese tipo de, ante ese tipo de gente, ¿no? Y había conseguido, algo que me parecía importantísimo, ante esa contigua, hablaba, de que, en, en la Amazonía, los ríos son las, las autopistas, y las carreteras, porque en lo demás, si los construyen enseguida, la, la vegetación es tan, que se desarrolle, lo cubre, y, entonces, este hombre, lo que había hecho, ha sido negociar con los, con los petroleros, había negociado, el que, si hacían algo que es ilegal, y lo hacían, y él era consciente de ello, que le diesen los, los cables, de perforación, y con los cables de perforación, hacía la comunicación, de los, de hacer puentes, a través de los ríos, entonces, había conseguido, no sé cuántos puentes, y había conseguido, no sé cuántos kilómetros, de, de cable, ¿no? Allí, también conocimos a un, yo creo que era de, de Zamora, debía ser, era un obispo, eh, vinculado a la Teología de Liberación, y donde estuvimos, eh, era una cosa, alucinante, porque era en mitad, de la Amazonía, y había una escuela, de formación profesional, tenía entornos, tenía no sé qué, para formar a la gente, para cuando saliesen de allí, poderse buscar la vida, en El Salvador, estuve en Interpueblos, estuve conduciendo una ambulancia, entonces, bueno, ahí, ahí es cuando ya vivía, o sea, estuve viviendo con Eva, y fuimos Eva, Eva y yo, y entonces, bueno, pues, pues, conduciendo una ambulancia, lo que, lo que era curioso, y chistoso, digamos, así como anecdótico, ¿no? Eva lo llamaba la bachera, ¿no? y es que yo llevaba una al lado, porque, cuando nos llamaban, para hacer una asistencia, que cogías, y cogías a aquella persona, y la llevabas al hospital, con la de esto, entonces, los caminos que iban, estaban llenos de bache, entonces, aquí va al lado mío, que no sé cómo se llamaba, pongamos que se llamaba Rosa, era Rosa la bachera, y entonces me decían, bache a la derecha, y yo, bache a la izquierda, y yo iba, y yo iba, con la bachera, a todos los lados, ¿no? Era muy curioso, pero lo importante, es que estuvimos ahí, después, después de la, de la revolución que hubo, vamos, de los, sí, de la revolución, que hubo en, en El Salvador, cuando mataron a, Monseñoría Curía, y todo esto, y entonces, nacía cuatro años, o así que había pasado, cuatro o cinco años, bueno, pues estuvimos allí, pues viviendo en una casa, haciendo una, se habían mandado libros de aquí, estuvimos haciendo una, una biblioteca, en, en, en un, en un pueblo, en Nehapa, Nehapa se llamaba el pueblo, y entonces ahí estuvimos haciendo una, una biblioteca, fue con nosotros, otra compañera, de aquí, que era, enfermera, entonces esta estaba también, y le llevábamos muchos medicamentos, tengo una lectura que, si lo miro, en acontecimientos, he sido un privilegiado, en las cosas que me han pasado, en qué sentido, en el sentido en que, a la mayoría de las cosas no le ha pasado, lo que ha pasado a mí, y entonces, en ese sentido, me siento en, como en deuda, con, 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 con que se quede ahí, y en el otro sentido, lleno de errores, mi pasado está lleno de errores, me he equivocado, aunque tengo la filosofía, que creo que es la mejor filosofía, pero bueno, de que todos aprendemos de los errores, es de lo que más aprendemos, no sé lo que va a ser de mi vida, en el futuro, pero sé que, que me siento vivo, y que me siento para hacer, seguir haciendo cosas, mientras sigas, viendo la necesidad de hacer cosas, estás vivo, estás, estás, caminando, caminando hacia el futuro, me parece que eso es lo importante, y que me siento bien,